La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha avanzado este viernes que el Consel aprobará el próximo año una reforma del marco legislativo que regula las energías renovables encaminado a lograr los objetivos de instalación de 7.000 megavatios fotovoltaicos y 4.000 eólicos en la Comunidad Valenciana en 2030. Así lo ha señalado en un encuentro informativo organizado por Statcraft con la colaboración de Europa Press bajo el título Renovables en la Comunidad Valenciana, Competitividad Industrial y Oportunidad para el Sector Primario. Y desde luego hace falta indudablemente el marco legislativo nuevo. En esto sí que os puedo anunciar ahora mismo que los primeros días, o sea, el año 24 lo comenzaremos con una reforma legislativa que precisamente habilite y nos permita a todos transitar por este camino para poder lograr estos objetivos de instalación porque como ya he dicho no es una oportunidad para nosotros si no es una obligación hacerlo. La empresa Statcraft, productor de energías renovables propiedad del Estado de Noruega, ha conseguido la autorización administrativa para implementar el Parque Fotovoltaico Arada Solar y espera a finales de 2024 iniciar la construcción de este proyecto para la producción y suministro de hidrógeno verde a empresas del sector cerámico de Castellón que contribuirá a descarbonizar esta industria, bajar sus costes e impulsar su competitividad. Hemos obtenido esta semana autorización administrativa previa, con el proyecto ya es real, ambientalmente está aprobado, a nivel de industria está aprobado, tenemos experiencia previa de Noruega de empezar a meter electrolizadores y estamos viendo que una inversión de 200 millones de euros podemos ser los primeros en Castellón que empiecen a suministrar hidrógeno. Finalmente el gobierno valenciano ha subrayado que en toda esta transición están implicadas tres consellerías, industria, agricultura y medio ambiente que actúan con un mensaje único y una misma línea política bajo las premisas de ofrecer a las empresas seguridad jurídica, certeza y coherencia.